Música Paestro Paestro Música Ay Américo Llámese a nota de Swinacop Ape de un Alemán, salud Aló, con Swinacop Si señor, muy buena Se está comunicando con Swinacop Es que nos podemos ayudar Tenme una taza de café, pero sin azúcar Si escuchaste Está bien Alemán A mí me das agua hervida, helada Ok, disculpe ¿Cuál es su nombre? Crusty pues Que tú no me los hizo Tienes que haberlo para que sepa quién soy yo Esa es Esa es Ok, su orden En total es de 10,99 Espera Espera Ya 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 Aguanta No te me lleves todo No hay uno ya Deja 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 No Dale Dale поч ¡Suscríbete al canal!